Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Benevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es analista financiero, director de Econométrica, Genkel García. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Como siempre, un gusto, Andrina. Compartir por acá a ver qué se puede hacer útil en el día de hoy. Es útil analizar lo que está sucediendo en los últimos días. Además, hemos visto que se está a la espera de la promulgación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Y esto se corresponde a otras iniciativas de carácter gubernamental que se han tomado para dar respuesta a la crisis económica. Hemos vivido decretos de emergencia económica. Se ha visto la estrategia del Petro como una salida a la crisis, la ley antibloqueo. Ahora viene la Ley de Zonas Económicas Especiales. Particularmente, desde el punto de vista financiero y económico, ¿qué lectura tiene esta nueva ley? Lo que busca el gobierno es impulsar nuevamente la economía. Lo que he podido entender y también asesorarme con la parte legal, que es una ley, y asesorarse en la parte legal es lo adecuado. Lo que me habían comentado es que la ley expone o tiene en su contenido algo muy parecido a lo que en otras zonas económicas especiales en otros países se ha impulsado. Allí mi crítica es de fondo, porque en el estado de la economía venezolana y un país con una profunda crisis como Venezuela, el incentivar determinadas zonas para mí no tiene mucho sentido, porque muy bien pudiésemos aplicar políticas que abarquen todo el país, o sea, sacar a todo el país adelante no determinadas zonas. Que sí, que uno pudiese entender que eso puede atraer la inversión, porque es algo específico con un ordenamiento y unas normas particulares. Pero en el caso de Venezuela me parece que aplica más algo en general, algo que abarque todo el país, y sobre todo que este crecimiento que hemos visto, que seguro lo abordaremos más adelante. Venezuela está creciendo, pero tiene un crecimiento muy desigual, pareciera un crecimiento muy enfocado en las zonas urbanas, y el resto del país que algo permea todavía está quedando bastante rezagado, y eso pudiese ser peligroso de cara a la sostenibilidad de ese crecimiento. Interesante saber la reaparición de Venezuela en el mercado internacional de petróleo, ¿de qué manera va a impactar la economía local? Hay proyecciones que hablan de que a final de año el petróleo pudiera superar los 200 dólares por barril. ¿De qué manera esto va a impactar al mercado local? Entendiendo que actualmente se estaba trabajando con procesos de triangulaciones, carteras crediticias, cartas de crédito. ¿De qué manera va a impactar esto la economía local? Venezuela no se ha podido sacudir esa etiqueta de monoexportador y de petroestado, porque seguimos siendo un petroestado, quizás con todo el retroceso de la producción y también de precios relativamente bajos, eso perdió algo de peso en los últimos años, pero seguimos siendo un país que depende del petróleo, un aumento de producción y con unos precios favorables, eso va a tener una incidencia en las divisas que capta el país. Lo de la producción yo no lo veo en el corto plazo, tú bien citabas el factor precios, si los ingresos de Venezuela van a aumentar en el corto plazo va a ser más por la vía de precios si llegas a ocurrir ese escenario, porque la producción requiere tiempo, requiere inversión. Va a ir también de la mano cómo se vaya desenvolviendo las conversaciones y las negociaciones que haya con Estados Unidos. Uno entiende que también Chevron, que es una empresa que se quedó acá, tiene ánimo, tiene todo el deseo de aumentar la producción en Venezuela, pero hasta que esta negociación y el tema de las sanciones no se flexibilice al menos, entonces va a ser difícil ver aumentos significativos en la producción de petróleo en Venezuela. Henkel, cuando analizamos el mapa mundial, vemos que el proceso inflacionario no solamente está afectando a Latinoamérica, sino Estados Unidos, Europa, ¿cuál es el pronóstico que hay a nivel mundial y cuál es el pronóstico para Venezuela en cuanto a la construcción de escenarios? Sí, de hecho se acaba de reportar la inflación de Estados Unidos, no es como a uno, un máximo de múltiples décadas, pero pareciera que está llegando ya a su tope, a un costo muy alto. La política de Estados Unidos ha sido ir agresivamente contra las tasas de interés, eso va a tener un efecto en la actividad económica de Estados Unidos, prácticamente lo que están haciendo es tratar de controlar la presión en los precios, haciendo una economía disminuyendo la demanda, haciendo una economía más pequeña, entonces no nos debe extrañar que esta política agresiva de tasas de interés, de alzas de tasas de interés, termine en una economía de Estados Unidos creciendo más lento o hasta en recesión, eso pareciera que es lo que vamos a ver, Europa está más complicada aún, porque tiene una dinámica parecida a la de Estados Unidos, también elevando tasas, pero también tiene la guerra, la invasión de Rusia-Ucrania, que también juega un peso con unos incrementos de los precios de los combustibles significativos, y no solamente eso, sino que estamos hablando de reducción en el suministro de estos combustibles, entonces es una, para nadie debe extrañar que el euro haya estado ya en paridad con el dólar, que es lo que está ocurriendo, lo que la gente pareciera percibir es que en Europa la situación va a estar más complicada que en el mismo Estados Unidos. Hablando del contexto europeo, el conflicto de Rusia-Ucrania también pone sobre el tapete el tema de la seguridad alimentaria mundial, ¿de qué manera esto puede afectar a Venezuela cuando al principio hacía referencia de que seguimos teniendo un esquema monorrentista del petróleo? Aquí lo ato con lo que hemos visto en los precios de Venezuela, que tenemos una inflación que aumentó sobre todo de manera quizás preocupante los últimos dos meses, pero esa inflación que tiene Venezuela no solamente tiene un componente interno que lo tiene, sobre todo con lo que ves con la estabilidad del tipo de cambio, sino también tiene ya un fenómeno externo, porque lo que está mencionando sobre todo en el área de fertilizantes, eso tiene un impacto en los precios de los alimentos. ¿Suministro de trigo, maíz? Sí, y de todos, sobre todo por los fertilizantes, porque a los fertilizantes es más caro, todos los alimentos de amplia gama del área agro va a tener un aumento y eso a nosotros nos impacta directamente, y también en la misma producción interna, porque nosotros también necesitamos fertilizantes, eso lo debería proveer en otro escenario la misma PDVSA con la petroquímica, pero eso no es así, entonces tenemos que importar buena parte de esos productos y eso está viniendo con un precio más elevado. Hablando de la economía local, hay una dolarización de facto y siempre se estigmatizó al dólar como los indicadores que estaban de alguna manera al margen de la ley, como los desestabilizadores de la economía local. ¿Se puede hablar hoy de que hay una regularización del tipo de cambio y que hay un fortalecimiento del bolívar como se ha pretendido a través de la ley del impuesto a las grandes transacciones? ¿Piensa usted que hay un fortalecimiento del bolívar versus el dólar en la economía local? Sí ha habido un avance del bolívar como medio de pago, o sea, hoy el venezolano utiliza más, las empresas también lo están utilizando de cara a ahorrarse ese 1 o 3% que puede venir de los impuestos a las grandes transacciones financieras, pero al final de cuentas lo que realmente va a impulsar el uso del bolívar es la confianza que la gente empieza a tener en su moneda. Eso no se va a recuperar de la noche a la mañana, de hecho he investigado sobre el caso peruano. El caso peruano prácticamente toda su liquidez hace 30 años era en dólares, hoy apenas un tercio sigue siendo en dólares, pero sigue existiendo el dólar en Perú y les llevó 30 años de estabilidad macroeconómica empezar a agarrar confianza otra vez en su moneda. Entonces este tipo de medidas sí incentivan algo más el uso del bolívar, pero si queremos ver cambios significativos en que la gente empiece a utilizar más el bolívar, entonces también creabilidad en el banco central que te garantiza estabilidad de precios y una estabilidad monetaria, eso es lo que finalmente va a impulsar que la gente empiece a confiar progresivamente, porque no va a ser de la noche a la mañana, más en su moneda. Genkel, ¿cuál pudiera ser el balance acerca de la instrumentación del petro y los criptoactivos en Venezuela cuando se vendió la opción del petro y de hecho se hizo el anclaje del salario mínimo al petro y que se fue presentando como el argumento que iba a estabilizar la economía local? ¿Cuál pudiera ser el balance a la fecha? Bueno, creo que lo lanzaron, lo relanzaron cerca de 5 o 6 veces y al final no caló. Lo que pasa es que también nace en un momento un poco antes, pero después el uso extendido al dólar prácticamente lo mata, porque la gente prefiere utilizar dólares directamente y tiene la facilidad de utilizar dólares directamente, entonces no ve sinceramente la necesidad de utilizar una vía como el petro. Y no solamente como el petro, también como todo el mundo de criptoactivos. También últimamente coincidió con la caída importante del precio del bitcoin, donde fue como una especie de moda donde todo el mundo, y tiene cierta utilidad porque tiene ciertas ventajas, sobre todo como vehículo cambiario, todo el mundo de las criptomonedas. Pero en el caso venezolano la gente adoptó el dólar y no vio necesidad de otra vía más. Y en el caso de nosotros, específicamente en efectivo, que es algo raro. Hoy venezolano paga en efectivo más que nunca, que lo que había hecho en los últimos tiempos. Y la moneda que está utilizando, pero por lejos, es el dólar. Y esa es su preferencia por los momentos. Ojalá cambie, no con respecto al petro. Yo sí pensaría o pienso, estoy convencido, que tener una moneda local fuerte nos puede venir bien. Pero va a depender de muchas cosas para que eso termine siendo como la regla, más que la excepción. Precisamente hablando de eso, del fortalecimiento de la moneda, también hace referencia al incremento del poder adquisitivo del venezolano. Hay un desfase entre lo que percibe el venezolano y lo que se apunta, el precio de la canasta promedio en Venezuela, que hay indicadores que hablan de 380 dólares por familia en la canasta promedio. Y cuando comparamos el precio que debe pagar el venezolano, ni siquiera le alcanza con el salario mínimo. ¿Cómo solapar y cómo hacer una neutralización de esta distorsión de la economía? La economía venezolana ha crecido. Pero fíjate, a pesar de haber crecido, y creo que ese crecimiento se ve mucho a limpieza, al efecto de la pandemia, sigue siendo que mucha gente todavía está viviendo en condiciones muy precarias. Y este crecimiento que estamos viendo, para mí, tiene una limitante importante que tiene que ver con muchos aspectos, pero voy a nombrar dos o tres. Uno es el acceso al crédito. Hoy por hoy no hay acceso al crédito, y eso pone en desventaja a la gente que no tiene capital. En cualquier parte del mundo... A pesar de la reducción del anclaje legal. Claro, sí, pero todavía no estamos viendo un crecimiento importante de los créditos bancarios, y eso es importante, porque las personas que no tienen recursos, el crédito bancario puede ser una solución. Lo otro, que es una limitante importante, es el acceso a servicios. Porque yo puedo tener la mejor idea del mundo, yo puedo tener ánimo suficiente, yo puedo estar preparado, pero si yo no tengo electricidad, o ya en este punto, si yo no tengo internet, si no tengo agua, si no tengo salud, entonces es difícil sacar a un país adelante. Entonces, si no se mejora eso, entonces puede ser que veamos crecimiento, pero va a ser muy desigual, y creo que no es lo que todos queremos. Aquí el venezolano hay que crear el ambiente propicio para que se desarrolle plenamente, convencernos de que cada venezolano puede, pero que tenemos que generarles las oportunidades y las condiciones necesarias para que lo pueda lograr. Por ahora creo que estamos lejos de eso. Si le tocará darle un consejo de índole financiero a cualquier venezolano que esté viendo esta entrevista en este momento, ¿cuál sería? Hay consejos que te hablan de ahorrar, gastar, invertir. ¿Cuál sería el consejo? Yo creo que en este punto ahorrar no tiene mucho sentido, porque realmente el ingreso es muy precario. Es tratar de ponerse creativos y enfocarse en cómo puede generar más ingresos. Ya después el ahorro será un problema, por los momentos no lo es, pero generar más ingresos. Dada la precariedad o lo difícil de la economía actual, va a tener que quizás hacer con dos o tres ingresos. Algo que sea tu empleo formal. Y diversificar. Y lo sano es que no te acostumbres a eso, porque lo normal, que pareciera mentira en el caso de los venezolanos, lo normal es que con tu salario ya tengas resuelta tu vida. Pero en estas circunstancias tienes que tener ingresos extras, y esos ingresos extras lo que yo les recomiendo es que sea algo que te guste, porque lo vas a tener que hacer aparte de tu trabajo formal. Entonces eso que te dediques puede ser un hobby, puede ser cualquier otra habilidad que tengas. Oye, de esa forma genera algo de ingreso y que no te desgaste emocionalmente, porque si empiezas a hacer algo que no te gusta o que sea muy sacrificado, entonces ese sacrificio emocional me parece que tampoco vale la pena. Es un precio muy alto. Es un precio muy alto. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Genkel García, analista financiero, director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Benevisión. Quédense allí que ya venimos.